Por allá tenemos un frutal que nos está regalando su más linda noticia Hoy sin duda es un muy lindo día para recibir novedades en la huerta Me voy a acercar a un arbolito frutal que en este momento nos está regalando su más linda noticia Miren, por acá lo tenemos Acá me voy a acercar al arasá serrano Su nombre científico es Sidium longipetulatum Y es una deliciosa variedad de guayaba Y miren lo que encontré acá Ha caído el primer fruto maduro del arasá serrano Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la cocina y hacer su merecida prueba de sabor Bueno, acá ya tenemos el fruto del arasá serrano Se acerca una hermosa prueba de sabor Primero les voy a contar de qué se trata el arasá serrano Luego voy a pasar a cortarlo para mostrarles cómo es el fruto por dentro Y luego sí, la merecida y esperada prueba de sabor Esta variedad de guayaba es nativa de Brasil Se presenta como una especie endémica de la mata atlántica Es un árbol que crece de 4 a 6 metros de altura Resiste hasta 4 grados bajo cero Y a 5 o 6 meses de sequía Es de fácil cultivo Y se adapta a diferentes tipos de clima y suelo Otro aspecto importante del arasá serrano Es que es un árbol ornamental Además tiene flores lindas y muy perfumadas El momento donde el arasá serrano regala sus flores Es sin duda un momento de placer He tenido ese enorme privilegio De sentir el perfume de sus lindas flores Así que ahora al finalizar este video Les voy a dejar el video del momento de la floración del arasá serrano Si comparo al arasá serrano Con otras 5 variedades de arasá que tenemos acá en la huarta El arasá serrano sin duda Es el de crecimiento vegetativo más rápido En su lugar de origen Proporciona alimento a varios animales y aves El fruto se puede consumir fresco Y se puede utilizar para hacer mermeladas Jaleas, jugos, salsas y helados Bueno, les cuento algo muy lindo Nuestro árbol fue cultivado desde semilla Hace 4 años era una débil semilla Y hoy se ha convertido en un árbol Ahora nos regala por primera vez a los 4 años Sus primeros frutos Este es el fruto del arasá serrano Que ahora voy a pasar a cortar Les voy a mostrar como es por dentro Y luego si a la merecida y esperada prueba de sabor Así es el interior del arasá serrano Les cuento que su piel es comestible Luego tiene una pulpa firme Y luego tiene una pulpa que recubre las semillas Que es de textura gelatinosa Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara Porque estoy ansioso por probar el arasá serrano Bueno, llegó el momento que más estaba esperando El momento de la prueba de sabor En este caso se trata del arasá serrano Miren lo que es esto Esto es increíble Se trata de una deliciosa variedad de guayaba Nativa de Brasil Tuve la suerte de probarla hace varios años No es la primera vez que voy a probar este fruto Pero no recuerdo bien el sabor Si recuerdo que fue una delicia Gracias al amigo Marcos que me sirvió un fruto Del cual obtuve las semillas Probé en su momento el fruto Obtuve las semillas Cultivé el arbolito Y hoy me regaló estos frutos por primera vez Bueno, en ese momento recuerdo que el fruto fue una delicia Pero al pasar el tiempo Uno se va olvidando del sabor Y de ciertos detalles Sí, recuerdo que esto a mí me encantó Bueno, por suerte lo pude hacer germinar Tener el arbolito Y hoy en día cosechar sus frutos Bueno, ahora voy a pasar a probarlo Y les cuento Bueno, llegó el momento de la verdad Para el arasá serrano Voy a pasar a probarlo y les cuento Placer, placer total Delicioso Voy a disfrutarlo Porque es increíble Espéreme un segundito Porque es un placer Que delicias que son las diferentes variedades de arasá O en definitiva son variedades de guayaba Todas increíbles Cada una que voy probando Voy descubriendo diferentes matices de sabor Que son increíbles Que fruta increíble Que fruta increíble Por favor Voy a dejar las semillas Porque quiero seguir multiplicando Esta maravilla Y que haya muchos arasá serrano En diferentes huertas En otros espacios Voy a dejar las semillas Y continuo Bueno, ahora se viene Lo segundo más lindo del video Lo primero más lindo Es la prueba de sabor del fruto Lo segundo Es la descripción del fruto Del sabor A ver qué tal me pareció Esta variedad de guayaba Que ya les digo Que es una delicia Una fruta con personalidad De sabor fuerte Increíble Es bien dulce Y con un nivel de acidez Muy equilibrado con el dulzor Entonces queda muy muy bien Dulce, ácida con personalidad Y para que se den una idea Del sabor que estuve probando recién Podría describir El sabor del arasá serrano Como una mezcla Entre guayaba Frutilla Y un poco de limón Por fuera la piel Regala un sabor ácido Y medio mentolado Es interesante el sabor de la piel Aporta un sabor Al resto de la pulpa Lo que uno va mezclando En la boca Cuando va comiendo Que es muy interesante Luego la pulpa Regala un sabor dulce Ácido Y esa parte gelatinosa Que recubre las semillas Eso regala un sabor cítrico Es muy interesante Esa parte de las semillas Un sabor cítrico y dulce Bueno Por ahí viene la descripción Del sabor del arasá serrano Una mezcla entre guayaba Frutilla Un poco de limón Es uno de los arasá O guayabas Que he probado acá En la huerta Que tiene Mayor sabor cítrico De los que he probado hasta ahora Me parece espectacular Un sabor Muy, muy Delicioso Se los recontra Recomiendo Cultiven esto Por favor Cultiven todas Las especies de guayaba Que hay en el mundo Por favor Porque son una delicia No hay una Que no sea una delicia Que no me parezca Esta no No me decepcionó Para nada Me encantó La recomiendo Bueno Acá tengo un pedacito más De arasá serrano Que voy a pasar a probar Mientras quiero seguir Charlando con ustedes Les voy a recomendar Otras cositas del canal Terrible esto Es para disfrutar 100% Esta fruta Increíble Todos los arasá Todos los arasá Este Otro arasá Que se suma A la lista de arasá Increíble Voy a sacar las semillas Porque tengo que seguir Multiplicando Esta Delicia La parte que recubre Las semillas Que son Estas No son tan grandes Como otros arasá Ni tan pequeñas Como las del arasá Amarillo Son intermedias La parte que recubre Las semillas Es dulce Como a limón Increíble Un sabor Delicioso Estas semillas Como la de la mayoría De los arasá Más o menos Germinan Entre 20 y 30 días Empiezan a germinar Para que tengan en cuenta Entre 20 a 30 días Pero si consiguen Tienen semillas Del género Osirium Que son las guayabas Nunca Den por finalizado El proceso De germinación Porque Empiezan a germinar Entre los 20 y 30 días Pero si tienen muchas semillas No se olvida Probás esto Y no lo olvidás Bueno Antes de despedirme Les voy a dejar otros consejos Antes de despedirme Y contarles Que en el canal Tenemos varios arasá Tenemos prueba de sabor Recetas Desarrollo De las plantas Cuando florecen Cuando frutifican Detalles De esos cultivos hermosos También tenemos beneficios Para la salud De cada una de las plantas Yo les voy a dejar Al finalizar este Algunos videos No puedo dejar muchos Pero si quieren Ustedes Y si tienen duda Alguna variedad Específica Me preguntan Y les puedo pasar Los videos De lo que tenemos De las recetas De los helados Tenemos muchos helados Bueno De lo que sea Ustedes me dicen Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Ponganle me gusta Aprieten la manito Por favor Eso nos ayuda y mucho Lo otro que nos ayuda Y mucho Es que Se difunde el canal Les avisen A los amigos Huarteros A los amigos Que les puedan gustar A los que les gustan Las recetas A los que les gustan Los frutos raros O no Y también Bueno Otra cosa importante Suscríbanse Eso nos ayuda mucho A seguir difundiendo Lo que hacemos Y no se olviden De activar Todas las notificaciones En la campanita Eso es muy importante Para que YouTube Les avise Cuando subimos nuevos videos Nos vemos la próxima Chau 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 Chau